Ya, ahí llegando a Calama lo de Tito, lo que he hecho... ¿Qué llama tu canal? Simonuca con mosca Simonuca con mosca Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con mosca En esta ocasión estamos en la tienda Pesca Total Revisando sus productos, les voy a comentar donde queda Y vamos a hacer un pequeño tour por la tienda Comentarles que Pesca Total tiene no solamente cosas de pesca con mosca Sino que también pesca tradicional para los fanáticos de la pesca tradicional Es un local que queda en el Omnium El Omnium queda a dos cuadras del metro Escuela Militar Y es el local 130 Además de la pesca tradicional, obviamente tienen cañas tradicionales y carretes tradicionales También tienen materiales de pesca Como siempre les he comentado o como comenté en el video anterior Normalmente mantener una buena página web con todos los productos de atado de mosca Es un poco complicado porque es mucha variedad Pueden venir a darse una vuelta Acá estoy mostrando algunas de las cosas que tienen Casi toda la línea de hilos UTC De hairline Solamente pelos Estos dispensadores que ven en los videos de atado que hago Que son bastante cómodos Además de el resto de los materiales que pueden comprar Dubbing por separado Plumas traen whiting Hairline Y una serie de ojos y pesos para gastar las moscas Además del resto de patas de goma, flash, etc. Los otros que son fuertes esta tienda Son en sus cañas Tienen toda la línea TFO Como pueden ver acá La ventaja de ellos Y la línea TFO Es que es una línea de caña Que no es muy cara Pero tiene muy buena terminación Además la garantía La tramitan ellos directamente Estos son los tubos La ventaja de estos tubos Es que uno los puede dejar en la camioneta Y no ruedan Todas las cañas vienen con sus tubos Y como les comentaba Con el tema de la garantía Hay veces en el peor de los casos Se demoran un mes Pero si es que tienen algo en stock Ellos mismos hacen la reparación O el cambio del tramo Y si no, como les decía Se demoran un mes en llegar También venden moscas No les queda mucha Porque la temporada ya terminó Pero seguramente antes de que empiece La nueva temporada Ya van a tener Y lo otro que tienen en línea De accesorios o ropa Es la línea Patagonia Como pueden ver Tienen los bototos Los waders Tanto para hombres como para mujeres Y también ropa Camisas, poleras Y en paralelo Para las personas Que no tienen mucho presupuesto También tienen los waders Rapala Y línea de ropa Y chaquetas Rapala Que son las que ven ahí abajo Y en el caso de Patagonia También traen accesorios Como mochilas Slingpacks Bananos Lo otro que quería comentarles Es que esta tienda Se especializa en temas RIO Tienen toda la línea RIO Mantarles solamente que este año En el IFTB 2018 RIO sacó tres premios En línea Y un premio En sus líderes No me acuerdo Si es que eran los Power Flex Que por ahí debe ser Desde la RIO Gold Que es la clásica línea Con que uno parte Que es una muy buena línea Para comenzar Hasta líneas más técnicas Como las Intouch O la Outbound Short Que les sirve para pescar Bien con streamers Lo otro que me di cuenta Es que Traen harto la línea De productos LUNS He probado algunos productos LUNS Que he mostrado en el canal Por ejemplo Estoy muy contento Con la línea De linternas UV Que tienen Los tippet holders Y las resinas UV Que son las que he probado Y algunos me preguntaron Donde compré el Headgate Les recuerdo que el Headgate Lo compré en Green Nina Well Fly Fishing Pero como Pesca total Además Trae toda la serie de RIO El tippet holder Headgate De RIO Y Pitch Pond También lo pueden encontrar acá Y esos más o menos Tienen anzuelos Y como les comentaba El resto de la pesca tradicional Les voy a mostrar un poquito Los carretes Comentarles que es fácil De llegar Yo Sin saber donde está Solamente mirando En el sitio web Es fácil llegar Bueno Yo viví en Santiago Harto tiempo Y conocía donde quedaba El Omnium No sé si quería agregar Algo más No Ahí está Aparte Las Pochas Brass Ahí eran los Chinook En la temporada alta El Chinook Algo Que ha gustado Y ha dado muy Muy buenos resultados En la pesca Chinook Bueno Para todos los fanáticos Del Chinook Entonces Efectivamente Háganle caso A aquel encargado La tienda Una persona que sabe Mucho de pesca Lleva muchos años Desde que estaba Pro Shop En el Parque En el Apumanque Así que cuando este Vejito os da un consejo Créanme que hay que seguirlo Ahí están Las Pochitas Muy buenas Para los Chinook Lo otro que no comenté Pero sí Un producto Que es bastante interesante Además de Que yo he probado Esta caja Que es muy buena Me di cuenta Que traen La serie O la línea Taki De cajas De pesca Con mosca Que ha ganado Bastantes premios En la IFTD Yo no sabía Que las vendían Acá en Chile Pueden ver Que tienen De distintos tipos Para moscas Más grandes La original Incluso traen Poder andar Trayendo las moscas En el chaleco Y que se sequen Antes de guardarlas De nuevo En las moscas Otro interesante Para las personas Que pescan Con pesca tradicional Tienen cajas planos Recordar que yo También recomiendo Comprar cajas Transparentes Para guardar Sus moscas Y así Comprar Menos cajas Pero sí Tener un stock Guardado En cajas Más baratas Y cuando salgan A pescar Dependiendo El lugar que vayan Arman su caja Normal Del chaleco Y así No tienen que gastar Tanto dinero En cajas Para andar Trayendo En su pesca Así que nos vamos Despidiendo Muchas gracias Si les gustó este video Denle like Compártelo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad ¡Gracias!